La construcción de una planta de biogás que usa residuos de la vendimia y también una mini hidro de pasada fueron algunas de las iniciativas que llevaron a BSPT Wine Group a convertirse en la empresa verde del año. Queremos conversar sobre la importancia de la sustentabilidad de las compañías actualmente y para eso nos acompaña Andrea Svansger, jefa de sustentabilidad de BSPT Wine Group. Andrea, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a usted. La gente puede decir BSPT Wine Group no le suena mucho, pero hay las empresas que la componen, esas sí que son conocidas por todos. Muy conocidas por todos. Es el segundo grupo vitivinícola más grande en Chile y algunas de las viñas más reconocidas son Viña San Pedro, Viña Tarapacá, Viña Leida, Misiones de Rengo, Viña Mar, Casa Rivas y Santa Elena. Tenemos también dos en Argentina. Dejando eso absolutamente claro para que las personas sepan quién es nuestra invitada. Bueno, ustedes están apostando por la sustentabilidad. Partamos primero por lo que los premió la revista Drink Business, como la empresa verde del año, partiendo por esta planta de biogás en Molina para la Viña San Pedro, que ahí me llamó realmente la atención porque uno no relaciona una planta de biogás con una viña. Luego es para generación eléctrica, generalmente para grandes distribuciones. ¿Por qué optar por esto? Bueno, esto todo nace desde el objetivo estratégico que tenemos como BSPT Wine Group de asegurar una operación sustentable en el tiempo. Y bueno, como es parte de nuestro objetivo estratégico, una de las iniciativas que nos han estado moviendo en los últimos años es la búsqueda de energías limpias y renovables, ojalá, para nuestra operación. Y dentro de esa línea tenemos estos dos grandes proyectos. Uno es la planta de biogás que está efectivamente en Molina, al frente de nuestra viña San Pedro de la Bodega, donde en el fondo el proceso que tenemos ahí es que todos los residuos de la vendimia, después de que elaboramos el vino, se envían en el fondo a esta planta de biodigestión que produce energía eléctrica y térmica y además nos entrega biofertilizante que nosotros después volvemos a utilizar en el viñedo. A ver, cuando hablan de residuos, ¿son las cascaritas de la uva que no se ocupan, las ramas de los parrones? ¿Eso es lo que estamos hablando? Es la piel de la uva y el palito de la uva, en el fondo el palito del racimo. No es la parte del viñedo en sí mismo, las ramas de la parra, no, porque esas cuando se podan se dejan ahí mismo en el viñedo y después se incorporan al suelo, pero estos residuos antiguamente nosotros se los vendíamos a una empresa tercera que saca subproductos de ellos, pero hoy día estamos cambiando en el fondo esta línea por una producción de energía renovable. Y estos residuos los almacenan en bodega y los van ocupando y no es algo menor, 60% de las necesidades de consumo de luz de la viña San Pedro allá en Molina, la ocupan precisamente de estos residuos y de la planta de biogás. La planta de biogás va a entregar el 60% de la energía eléctrica, que es la luz, y aproximadamente también el 60% de la energía térmica, que es agua caliente, que nosotros utilizamos dentro del proceso de vinificación, y bastantes toneladas de biofertilizante, que en el fondo es como cerrar el ciclo productivo dentro de nuestro propio negocio, que además es la característica innovación que tiene este proyecto. Bueno, me imagino una reducción bastante importante de la huella de carbono de la empresa. Eso esperamos, eso esperamos que sí. Hay que todavía evaluar, desde que empecemos a consumir la energía, todo un año de consumo de esta energía, para poder ver cuál va a ser la reducción real de huella de carbono, pero sí, esperamos una gran reducción. ¿Cuándo empezó a operar esta planta? ¿Cuándo se cumple un año, que es lo que tú mencionas, para poder hacer la evaluación final? Nosotros inauguramos la planta en marzo, y desde marzo en el fondo que hemos estado alimentando este biodigestor diariamente con nuestro residuo, el biodigestor es un sistema orgánico, hay microorganismos adentro que son los que se comen de alguna manera estos residuos y van generando el gas metano. El gas metano después se lleva a un motor, que es el que genera la energía eléctrica y térmica, se llama motor de cogeneración. Y la verdad es que esta es una puesta en marcha que es larga, por lo mismo, porque es un proceso biológico, así que, claro, va a tomar más o menos un año, por lo menos, en ver realmente los resultados de esta planta. Hablemos ahora del otro proyecto, esta mini hidro de pasada, que está, creo que en la región metropolitana, que esa sí es de viña de Tarapacá, también, cuándo va a empezar a funcionar, o si ya empezó a funcionar, y también, una piensa también, una mini hidro en una viña, suena un poco ilógico, pero a usted le están dando lógica. Sí, no, no es nada ilógico, porque la verdad es que la viña hay que regarla con agua, y esa agua viene en canales de regadío. Nosotros tenemos la suerte de tener un canal de regadío que viene un poquito en altura, en uno de los cerros, en el fondo de las laderas del viñedo. La gente puede decir, un canal de regadío que es un embalse, no, 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 esto no es, esto es más pequeño. Y por lo mismo, una mini hidro, las mini hidros tienen la característica de que no hay que hacer grandes modificaciones, en este caso no hubo que hacer ninguna, porque el canal de regadío estaba construido hace muchos años, y lo que se hizo es aprovechar este canal de regadío donde se instaló la turbina, que es por donde pasa el agua, el agua solamente pasa, entonces es devuelta en la misma calidad y cantidad, a otro canal que es de descarga y que vuelve al río. Y en la pasada por la turbina se genera la energía eléctrica. El agua cumple dos funciones. Exactamente, se usa solamente. Exacto, bueno, y para terminar con esto, ¿60% también de las necesidades van a ser cubiertas con esta mini hidro? 60% de las necesidades de operación de la bodega de Viña Tarapacá. Bueno, con estos 12 centrales, ustedes ganaron el premio Empresa Verde del Año, The Drink Business. Generalmente las revistas dedicadas al sector de viña premian bastante esta iniciativa. ¿Es algo que se está dando también en el rubro de ustedes, es ser cada vez más sustentables? Es algo que se viene viendo hace un par de años. Esta revista es una revista inglesa, bastante reconocida, y yo diría que este es uno de los reconocimientos más grandes a nivel mundial, no solo para la industria del vino, sino que para toda la industria de alcoholes. Aquí, en el fondo, el reconocimiento es a todo tipo de vestibles, desde cerveza, vinos, espirituosos, y compiten industrias de todo el mundo. Entonces, efectivamente, es un tremendo reconocimiento. Las viñas venimos trabajando hace mucho tiempo en sustentabilidad, pero claramente estos reconocimientos son, de alguna manera, un espaldarazo a todo el trabajo que se viene haciendo en el tiempo. Este año nosotros tuvimos dos reconocimientos. Uno, que es por la implementación de energías renovables, por estos dos proyectos que comentamos recién, y el otro, que es mucho más enorgullecedor, es el de Compañía Verde del Año, que lo ganamos en el fondo por todo el programa de sustentabilidad que tenemos desde hace varios años en BSPT Wine Group. El tener estos premios de Compañía Verde del Año, ¿les permite abrirse a nuevos mercados, a nuevos clientes también? El que tener este sello les da una imagen que les puede abrir camino, que seguramente quizás lo podrían hacer de otra manera, pero ¿tiene efectos concretos para ustedes como viña? Yo diría que efectivamente tiene efectos, sobre todo de abrir caminos, de abrir puertas, y de entregar un valor agregado en el fondo al producto. Nosotros, como industria, y sobre todo en BSPT Wine Group, tenemos vinos de muy buena calidad chilenos, pero además de ser vinos de muy buena calidad, tienen todo un respaldo de una producción sustentable, que no es lo mismo que producir vino de buena calidad, pero sin ser sustentable. La idea es que podamos proveer de este producto por muchos años más, y en el fondo que la gente pueda seguir disfrutando de un producto que además de ser muy bueno, tienen el respaldo detrás de las credenciales verdes que entregan este tipo de reconocimiento. Sí, y aparte que todo esto obviamente lo hacen no solamente por el hecho de que las premian como verdes, sino que también tiene una razón muy concreta. Cada vez más los inversionistas están exigiendo que las empresas sean sustentables. Lo hemos visto acá en el programa, que hay indicadores cuando empresas, por ejemplo, quieren salir al mercado, tienen que desarrollar sustentabilidad, no solamente como un compromiso, como un eslogan, sino que es algo que se está exigiendo. Y eso me imagino que también es algo que en el grupo lo tienen en cuenta. Lo tenemos en cuenta. La verdad es que nosotros, la sustentabilidad nació más por una filosofía interna en BSPT, es un valor estratégico de la compañía, es un valor corporativo, pero efectivamente cada vez más inversionistas, consumidores y nuestros clientes empiezan a encontrarle un valor a la sustentabilidad. Y claro, cuando uno ya respira y tiene dentro de su ADN la sustentabilidad, siempre es bueno que más gente se interese por eso. Es importante que esté en el ADN de la empresa, no solamente en el eslogan, para mostrarlo en el reporte de sustentabilidad que se le entrega a distintos colaboradores. Los colaboradores no, la idea es que están en el ADN y los inversionistas lo están exigiendo cada vez más. Andrés Wansger, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por invitarme.